La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 22 al 27. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos, Galilea les dijo a Jesús, Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las dos dragmas se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Su maestro no paga las dos dragmas? Contestó, sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo, a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó, a los extraños. Jesús le dijo, Entonces los hijos están extensos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, échale al anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca, y encontrarás una moneda de plata. Tómala y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos darte la bienvenida a esta nueva semana, una semana llena de bendiciones para todos. El pequeño episodio que hemos escuchado hoy, nos recuerda por una parte, cómo Jesús se encarnó totalmente en su pueblo, siguiendo sus costumbres y normas. Después, de darle una predicación, a sus discípulos anunciándoles su muerte y su resurrección, que entristece mucho, el pasaje de hoy se refiere al pago de un tributo por parte de Jesús. Desde tiempos de Nehemias, era costumbre que los israelitas mayores de 20 años, pagaran cada año una pequeña ayuda para el mantenimiento del Templo de Jerusalén. Dos dragmas, que era una moneda griega, o dos denarios, en moneda romana, como nosotros que manejamos bolívares y pesos. Era un impuesto que no tenía nada que ver, con los tributos que pagaban, a los gobernantes que ocupaban en ese momento los romanos, y que recogían los publicanos como Mateo. Jesús pagaba cada año. Pedro afirma esta singularidad de parte del Señor, esta obligación de buen ciudadano y de creyente judío. Sin embargo, lo que nos quiere recordar la palabra de Dios hoy, es que Jesús siguió las costumbres y normas. Que Jesús nos quiere dar la enseñanza principal, cumplir la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Sin embargo, también nos enseña a cumplir las normas generales de convivencia social. Por ejemplo, lo referente al tributo, a los impuestos, evitar sanciones, la corresponsabilidad en el bien, como exige moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del país. Todo esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2240. Y como en el Evangelio de hoy se trata de un impuesto religioso, el de la ayuda al culto del templo, es útil recordarnos que todos deberíamos sentirnos corresponsables de las necesidades de la comunidad eclesial, del templo, colaborando de diversos modos, de los que se nos propongan un trabajo personal, yo voy a ir a ayudar el templo, a limpiarlo, colectas de dinero para el mantenimiento del culto, la formación de los ministros, las actividades de beneficencia, las misiones. Jesús no debiera estar pagando impuestos. Y las iglesias, los templos, no debieran estar rogando a sus propios creyentes que les ayuden. Porque es una corresponsabilidad. Jesús paga por ti y por mí. Y tú, ¿por quién estás pagando? Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.